Y pues, de alguna manera ustedes nos han hecho el favor de comunicar las actividades que hacemos en el Tendor, pues, para darle las gracias, principalmente, ¿no? Y ya vieron ustedes que el tema de la pandemia nos hizo a nosotros cambiar todo el trabajo, de otra forma, pues, no estuvieramos en un lugar como el que hoy estamos, o no estuvieramos en el tecnológico haciendo, pues, algunas actividades presenciales, ¿sí? Y bueno, ustedes vieron el año pasado, como en el mes de marzo, a mitad de marzo, salimos, pues, de cuarentena, pues, este semestre que inició en septiembre, pues, ya lo hicimos de manera, pues, digital, ¿no? Recuerden el CITEC, que normalmente lo hacíamos de manera presencial, pues, esta vez lo hicimos, pues, de manera digital, ¿no? De la misma manera, pues, estuvimos trabajando primero en el instituto cuidando el tema de la salud. Hoy realizamos protocolos para este propósito, ¿no? Por ejemplo, el arco sanitizante, todo el que ingresa al instituto debe de pasar por el arco, debe estar en todo el instituto con cubrebocas, previo al ingreso y durante las actividades hay en diferentes lugares dispensadores con gel, con solución de alcohol para cuidarnos, ¿no? De la misma manera, establecimos el protocolo en el trabajo de que las personas con diabetes, con hipertensión, sobrepeso, etc., que tienen, son de riesgo, pues, esas personas no asistan. Pero las personas que sí asistimos, pues, seguimos trabajando de manera, pues, adecuada, un poco, pues, para cuidar el tema de continuar con la calidad de la educación. Y dos o tres veces a la semana, según las actividades, según si hay muchas actividades o hay mucho personal, este, hacemos una desinfección del lugar. Adquirimos una terminalizadora que desinfecta todas las áreas, los martes y los jueves. Entonces, de la misma manera, si es necesario, hay una actividad donde estemos más de 10 personas, por ejemplo, en un área, pues, aumentamos a un día más en esa área. La desinfección, esto, pues, para cuidar, este, digamos que, pues, el trabajo, ¿no? El trabajo entre nosotros, afortunadamente, gracias a Dios, no hemos tenido ningún caso de contagio en el instituto. Pero sí han habido personas que, desafortunadamente, han sido protegidas, pero, pero fuera del instituto. Espero que no pasen, ¿no? Espero que están echadas a la salud. Pero, bueno, es, es parte de lo que les he querido platicar y también he querido platicarles a ustedes de que, pues, hemos seguido con las actividades y cuidando siempre el enfoque de, de mejorar la calidad en, en la educación, ¿no? En el instituto. Yo les quiero decir, por ejemplo, que, este, dos ingenierías, ingeniería en sistemas, ingeniería en electrónica, mecánica, hemos actualizado, este, sus, sus especialidades de estas carreras. De la misma forma, hemos, este, trabajado con los cinco cuerpos académicos ante PRODEP y ya, este, se ha renovado, este, estos cuerpos académicos. También otra situación que, que tuvimos positiva es, 21 profesores de los 24 que presentaron, obtuvieron el estímulo docente en 1920, el año que concluye, ¿no? Esto lo emite bajo una convocatoria del Tecnológico Nacional de México. De la misma forma, este, maestría, este, maestría, la maestría de la administración de negocios logró, y era un objetivo que teníamos, tener el 95% de sus egresados con títulos que se titularon, el 95% bajo de una estrategia que hemos seguido impulsando. Este, este, concursamos y logramos dos proyectos de investigación y el financiamiento nacional para estos proyectos, tanto nacional como estatal. Uno de ellos, este, es, en unos días vamos a hacer la transferencia de, de la tecnología ante el sistema de agua potable del municipio. Y consta en transferirle la tecnología para que puedan realizar bajo un proyecto digital de, de los pagos electrónicos y ya las, las personas no tienen que acudir a, este, pues al agua potable, ¿no? Para, para evitar que, este, contagios y ese tipo de cosas. O sea, y esto, pues, lo hacemos tomando en cuenta de que nosotros ya tenemos la capacidad de que la reinscripción, inscripciones, este, y los exámenes a ingreso, ya, el tecnológico ya lo puede hacer 100% digital. El envío de documentos y el envío de, este, de las cuotas de pago, ¿no? Pues, pues, de alguna manera, pues, creemos de que podemos compartir esta, esta tecnología con, con el municipio en un proyecto específico. Este, también les quiero decir que, en el padrón de excelencia y alto rendimiento del Cenebal, que llaman IDAP, ¿sí? Dos de las ingenierías ingresaron a este padrón, la ingeniería en administración y la ingeniería en electromecánica. También podemos decir que uno de los logros fue, este, de que 15 empresas de la agrupación peninsular de energías renovables, HAPER, ¿sí? Ayuda con unas becas económicas a los muchachos, ¿sí? Esto consiste en un apoyo económico para el pago del inglés para los muchachos que estudian energías renovables. Es una muy buena gestión, porque ahorita que hay problemas económicos, de verdad que le viene bien a las familias este apoyo, ¿no? También, entre otras cosas, podemos decir que se reacreditaron dos ingenierías, ingeniería en electromecánica y ingeniería en sistemas computacionales. Esas dos ingenierías se reacreditaron en el sistema CASEN. También les platico que hemos, este, habilitado y fortalecido la cabina de medios, en el cual, pues, hacemos nosotros muchas actividades, actividades propias de, académicas y que también, en animación digital y efectos visuales, es una idea que tenemos y es muy demandada, pues, para los muchachos les va a venir muy bien, cuando sea el momento de lo utilicen. Pero, pues, por mientras tanto, pues, nos da la oportunidad de hacer mucho contenido digital, hoy que se requiere, este, en el caso del tecnológico, ¿no? Como yo les decía, la inscripción, la inscripción, pues, ya son totalmente en línea. Y hoy, este, les puedo decir que contamos con una matrícula de mil tres alumnos. En pandemia, aún en pandemia, ¿sí?, tuvo su crecimiento del 12% de la matrícula. Y, pues, les platico a ustedes, les comparto de que este crecimiento de la matrícula, pues, viene gratamente para nosotros, digamos que para el orgullo del tecnológico. Son muchos los estudiantes que se encuentran en el tecnológico, pero luego se encuentran físicamente en el estado de Yucatán. Podemos decir que tenemos estudiantes de Aguascalientes, de Baja California, de Campeche, de Chiapas, de Colima, de Durango, de Guerrero, de Hidalgo, de Jalisco, de Nuevo León, de Oaxaca, de Puebla, de Quintana Roo, de San Luis Potosí, de Sonora, de Tabasco, de Veracruz, por supuesto, de Yucatán, de Ciudad de México, y también tenemos del extranjero. Si hablamos del extranjero, por ejemplo, uno de Atlanta, dos de Colombia, dos de Cuba, Florida e Italia. En total son siete jóvenes. Y, bueno, hoy, ante esta situación, pues, también les quiero decir que, pues, la mayoría, por supuesto, son del municipio de Progreso. Seguidamente, también de otros municipios del estado de Yucatán, tenemos 276 alumnos de la ciudad de Mérida. Quiero destacar esto porque, pues, es muy importante esta situación. Es muy típico, normal, que de cualquier municipio del estado, un alumno quiera estudiar a la capital. Entonces, es normal, ¿no? Y los padres los hacen después. Pero que de la capital vengan a un instituto que está en un sitio, pues, no se ve normalmente. Yo les quiero decir que de Mérida tenemos 276 alumnos. En situaciones normales, pues, agarrarían el camión urbano al centro y del centro aquí a la ciudad de Puerto Flores. Esto habla de que nosotros estamos en el gusto y en la preferencia de muchos, ¿no? De muchos alumnos, por ejemplo, de Mérida, ¿no? De Progreso tenemos 644 alumnos, pero tenemos alumnos de Bata, de Bocobá, de Bonsos, de Calzacap, de Cantamayeg, de Celestín, de Concal, ZX. ¡Montú, Muna, Beto, Seg zige, Sinancheta, Cantó, del Chac, Cuerto, de Maj, Tyskocók, Uman, Valladolid y otras 24 mujeres. de a uno y bueno de igual manera pues decirles de que los retos para el siguiente semestre pues definitivamente va a ser impulsar los cursos de inglés para los jóvenes que no se han logrado titular a falta de concluir el tema de inglés fortalecer también con las empresas para que desarrollen por ejemplo el progreso que tenemos un mercado extranjero el inglés y pues también para maestros de otros institutos sobre todo de educación media básica vamos a ofertar los cursos de inglés ya tenemos esa capacidad y podemos usar sobre todo en línea los talleres de propiedad intelectual también va a ser otra de nuestras pues de nuestras líneas de acción para este y entre muchas empresas y muchos pues negocios no tienen registro de sus marcas de productos que que realizan que son de su propiedad podemos nosotros registrarlo para que no tengan problemas de este tipo de la misma manera la bolsa de trabajo pues vamos a impulsarla para que nuestros egresados puedan tener un trabajo al finalizar este en su carrera todo esto va a ser posible con la firma de convenios ya tenemos convenios vamos a instrumentar más convenios pues para el bien de de los alumnos que tenemos este en este momento estamos dando el curso de sali para ingreso y pues lo estamos haciendo totalmente en línea por primera vez y pues ante la necesidad y ante la situación de que los alumnos pues no pueden todavía entrar en el instituto y bueno lo último va a ser fortalecer la plataforma en la que venimos trabajando pero la que necesitamos fortalecer aún más y bueno trabajamos en la plataforma de de módulo y queremos este para el final del semestre tener en esta plataforma más de tres mil doscientos archivos de trabajo y tener más de mil carpetas de trabajo en la plataforma se deben generar al final del semestre que inicia el día 15 mil cuatrocientas cincuenta exámenes y debemos de tener cerca de mil foros en la plataforma también debemos de tener cerca de nueve mil tareas ya realizadas al final del semestre que va a iniciar esto es un trabajo que dicen fácil ¿no? pero bueno el tecnológico ha apostado al trabajo en línea hemos capacitado a maestros que han tenido diversidad de cursos trabajamos en esta plataforma y se ha alimentado con el esfuerzo de todos ellos allá pues Carmita Marisa que son las responsables del área académica se han puesto las pilas con los maestros con las academias con los coordinadores de las ingenierías pues a generar toda esta cantidad de contenido el área de administración con Ricardo más pues vamos su trabajo es que siga funcionando todo bien y que alcance los recursos económicos y del lado de Manuel Amaya que es de vinculación todo el equipo junto con Manuel Jatú pues vamos a trabajar para que esto funcione y que tengamos la difusión adecuada en el caso del área de difusión pues para que volvamos a captar nuevamente una matrícula importante y de muchos lugares porque es importante la plataforma porque ustedes ya vieron tenemos alumnos de muchos estados de la república y de muchos municipios tenemos que pensar que va a ocurrir cuando acabe esto y la economía pueda estar golpeada deficiente a lo mejor muchos de estos alumnos no van a poder venir del tecnológico entonces tenemos que tener la capacidad de poder dar educación mixta semi presencial o a distancia en última hora porque que va a pasar con un alumno que tenemos por ejemplo que va a California y su papá a lo mejor no tenga para financiar que venga hasta Provencio que pueda llegar a Provencio que tenga que alimentar una casa con sus alimentos y todo pues nosotros estamos fortaleciendo nuestra plataforma en prevención de que pueda ser necesario continuar la educación en línea y también yo creo que si regresamos de todas maneras va a ser una herramienta donde nos vamos a apoyar este pues para trabajar en línea también aparte de trabajar representante ¿qué pasa con los jóvenes regresando a sus sitios de origen los jóvenes de Baja California también pasó con otros los jóvenes están allá siguen acá al progreso con los jóvenes 're